Bien, iniciamos el estudio de las antiderivadas, llamadas también primitivas, y lo vamos a hacer de manera inductiva. Vamos a comenzar con los conceptos más elementales y vamos a ir desarrollando toda la unidad a través de diversos teoremas. Comencemos primero definiendo lo que es una antiderivada. Se dice que una función F mayúscula es antiderivada de una función F minúscula en un intervalo y si la derivada de la función mayúscula coincide con F minúscula para todo X en Y. Veamos con un ejemplo sencillo esto. Si F mayúscula de X es 4X a la 3 más X cuadrado más 5 y F minúscula es 12X cuadrado más 2X, son dos funciones podemos notar que al derivar la F mayúscula, veamos, bajo el 3 al multiplicarlo por el 4 serían 12X cuadrado, bajo el 2 quiere decir que serían 2X y la derivada de la constante 5 sería 0. Notemos que esta función coincide con F minúscula. En caso tal decimos que F mayúscula representa una antiderivada para F minúscula. Podemos colocar otra, fíjense que esta F de X, la del ejemplo A, tenía estos dos términos iguales a la de la G que estamos colocando, pero aquí estamos variando el término independiente. Si tomamos la misma F minúscula notemos que al derivar G coincide también con F minúscula. En este caso decimos que G es también una antiderivada de F. O sea, al conseguir una antiderivada en realidad vamos a conseguir muchas antiderivadas y eso lo podemos garantizar con el siguiente teorema el cual dice lo siguiente, que si F y G son dos funciones tales que sus derivadas coinciden para todo X en un intervalo va a existir un valor de K tal que F de X igual a G de X más K. También pudiese ser al revés, o sea, podríamos escribir G de X igual a F de X más K. ¿Qué está diciendo esto? Que las antiderivadas difieren en una constante. Ahora, ¿qué notación vamos a utilizar para la antiderivada? La antiderivada de F está representada de la siguiente manera, antiderivada de F de X diferencial de X es igual a F mayúscula de X más C. Fíjense que los roles son muy importantes. F minúscula es la función antidiferencial o antiderivada y F mayúscula representa la antiderivada. ¿Qué se cumple acá? Que si yo derivo esta F mayúscula ella va a coincidir con la F minúscula. Este símbolo que colocamos acá es el símbolo universal para la integral. Hasta este momento no vamos a decir que estamos integrando, a pesar de que muchos autores a la antiderivada también la llaman primitiva o la llaman integral indefinida. Yo prefiero, para el contexto de la materia, llamarla antiderivada. Y de hecho, esta unidad 5 va a tratar del cálculo de las antiderivadas. Ahora, todo lo que veamos en esta unidad 5 va a representar una plataforma sólida de información para la primera unidad de análisis matemático 2, en donde vamos a hablar de la integral. Bien, vamos ahora a describir algunas propiedades que tiene la antiderivada. Para eso, fijemos dos funciones F y G y K una constante. Lo primero que notamos es que la antiderivada del diferencial de X va a ser X más C. Fíjense que pareciese que aquí dentro no hay ninguna función, pero en realidad es la función constante igual a 1. Entonces, si acá debería ir una antiderivada, pensemos en una función cuya derivada sea igual a 1. Intuitivamente sería X, porque sabemos que si derivamos una variable con respecto a esa variable, me da la unidad. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos la antiderivada del diferencial de X, eso representa X más C. Segundo, fíjense que nosotros aprendimos a derivar en las unidades anteriores bajo qué criterio. Decíamos que la derivada de X a la N, vamos a verlo acá, permítanme buscar rápidamente el lápiz. Entonces, nosotros decíamos cuando aprendíamos a derivar lo siguiente, que si teníamos X a la N, X a la N y yo necesitaba derivarla, ¿qué representaba esto? Era bajar el exponente y donde estaba el exponente anterior, restarle 1. En cambio, acá la regla va a ser inversa, por eso la denominamos antiderivada. Nosotros estamos buscando una función que al derivarla debe coincidir con esta de adentro. X a la N más 1, es decir, que si yo esta expresión que está acá, vamos a escribirla aquí, X a la N más 1, sobre N más 1, si esta expresión de acá yo deseo derivarla, debería coincidir con X a la N. Veamos, ¿qué sería la derivada de esto? Este N más 1 es una constante, o sea que este N más 1 se conserva. Y si yo derivo X a la N más 1, es porque tengo que bajar el exponente N más 1, y donde esté X le tengo que restar 1 al exponente. Entonces fíjate que este se cancela con este, este 1 se va con el menos 1 y me queda X a la N. De tal manera que cuando nosotros tenemos acá, vamos a borrar esto porque es un simple comentario. De tal manera que cuando nosotros derivábamos, ¿qué hacía? ¿Qué hacíamos? Primero bajábamos el exponente y luego le restábamos 1 al lugar donde estaba el exponente. Si queremos hacer el procedimiento inverso, entonces ¿qué haríamos? Bajo el procedimiento inverso, nosotros teniendo X a la N sumaríamos 1 al exponente y luego lo dividiríamos por el nuevo exponente. ¿Lo ven? Entonces esta propiedad nos va a permitir calcular las antiderivadas. Pero esto es válido siempre y cuando este denominador sea distinto de 0. ¿Cuándo este denominador es igual a 0? Cuando N valga menos 1. Entonces por eso hacemos la salvedad de que N debe ser distinto de menos 1. Otra cosa que quiero mostrarles antes de continuar es que fíjense que a las expresiones le estamos agregando una constante de antidiferenciación. Porque por ejemplo, acá en la primera propiedad, si yo te digo que X es la antiderivada del diferencial de X, ¿verdad? Esto se lee así, antiderivada del diferencial de X, ¿verdad? Es decir que la función antiderivar es igual a 1. Yo al saber que X es una antiderivada, he conseguido infinitas antiderivadas, porque X más 1 también es antiderivada. Fíjate que si yo derivo X más 1, me da 1 la derivada. Si es X más 5, la derivada de X más 5 es 1, X más 8 es 1, X más 10.000 es 1. Entonces cada vez que tú consigues una antiderivada, tú debes agregarle una constante, porque en realidad estás agrupando o estás mostrando toda la infinidad de antiderivadas que estás consiguiendo. Ahora, sigamos con las propiedades. Propiedad 3. Dice, antiderivada de una constante por una función diferencial de X es igual a la constante por la antiderivada de la función. Lo que nos está diciendo esto es que nosotros podemos sacar las constantes de las antiderivadas. Otra propiedad es la condición de aditividad. Es decir, si yo tengo un par de funciones sumándose y quiero conseguir la antiderivada de esa suma, es equivalente a conseguir la antiderivada de la primera más la antiderivada de la segunda. Y si las tengo restando, también se cumple. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Y por último, decir, hasta los momentos, estas salieron las cinco propiedades, que si yo tengo, en lugar de dos funciones, tengo cualquier cantidad de funciones, yo puedo separarlas en tantas antiderivadas como funciones existen. Entonces vamos a ver un ejemplo para que notemos cómo actúa esto. Me están diciendo, resolver las siguientes antiderivadas. Entre paréntesis estoy colocando la función a la cual quiero antiderivar. Pero fíjense que esa función la forman dos funciones. Por lo tanto, aplico la propiedad 4, que establece que sería la antiderivada de la primera función menos la antiderivada de la segunda. Noten que el 3 multiplica la función x a la 5, pero 3 es una constante. Entonces yo la puedo sacar de la antiderivada. De igual forma, 2 es una constante y yo la puedo sacar de la antiderivada. Entonces aplico la propiedad 3 y saco cada constante. Ahora, fíjense que cada antiderivada ha sido desglosada a su mínima expresión. Es decir, dentro de las antiderivadas, fíjense que estamos teniendo x a la 5, x a la 3. O sea que estamos teniendo la expresión x a la n. Aquí para n igual 5 y aquí para n igual 3. Entonces vamos a aplicar la propiedad 2. ¿Qué decía la propiedad 2? Que si esto es n, la antiderivada será x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso será 5 más 1 sobre 5 más 1, más una constante de antidiferenciación. O sea que esta antiderivada genera una constante. De igual forma, esta segunda antiderivada, como es x a la 3, sería x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, más una constante de antiderivación. Ahora, noten que ya no colocamos el símbolo de antiderivada. O sea, el símbolo de esta propiedad está conformado por dos cosas. Este símbolo y este diferencial de x. Por ahora, no vamos a comprender para qué sirve el diferencial de x. Pero cuando evoquemos el teorema de sustitución, sí van a entender qué significa este diferencial de acá. Lo que quiero que vean es que para la antiderivada tenemos esta estructura. El símbolo de antiderivada y su diferencial de x. No pueden obviar, no se les puede olvidar nunca el diferencial de x. Pero ¿qué estoy diciendo en este momento? Que va a llegar un momento que tú calculas la antiderivada. Si ya tú la calculaste, entonces ya no vas a colocar el símbolo de antiderivada. Bien. Ok. En este sentido, sacamos las cuentas correspondientes. Aquí sería x a la 6 sobre 6. Aquí distribuyo el 3 con el primero y el 3 con la constante. Saco la cuenta de x a la 3 más 1 es x a la 4 sobre 4. Distribuyo el 2 en cada uno de los términos. Y al final, ¿qué hacemos? Fíjate que aquí tengo 3 sobre 6. Sería tercera arriba y tercera abajo. Es un medio de x a la 6. Aquí tengo mitad de 2, mitad de 4. Sería menos un medio de x a la 4. Y agrupo las constantes. Ok. Hasta que al final, en lugar de colocar toda esta expresión que involucra a las dos constantes, yo la agrupo en una sola constante. Esto se lee así. El resultado de la antiderivada es un medio de x a la 6 menos un medio de x a la 4 más c. Ahí murió. Pero aquí estoy haciendo el comentario. Punto y coma. Donde sé quién es. 3c1 menos 2c2. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que cada antiderivada genera una constante, yo puedo calcularlas todas al mismo tiempo y agruparlas en una sola constante. Y así nos vamos a manejar de ahora en adelante. O sea, que si en algún ejercicio tú tienes 3 antiderivadas o 4 antiderivadas, en el momento de que las tengas que calcular, las calculas todas en un mismo momento. Para que después de hacer el cálculo respectivo de la antiderivada, como lo hicimos aquí por la fórmula, le vamos a agregar una constante al fin. ¿Sí? Muy bien. Ahora, continuemos con el siguiente ejercicio. Ya como hemos explicado muchas cosas, puedo ir un poco más rápido. Fíjense que las propiedades no me hablan para nada del producto. Pero sin embargo, yo ingeniosamente yo pudiese esta raíz de x cambiarla por x a la 1 medio. Y aplico la propiedad distributiva. O sea, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Este por este y este por este. Y ya en este momento yo la puedo separar en dos antiderivadas. Y fíjate que ya aquí puedo aplicarle la fórmula, porque viene dado de la forma x a la n, x a la n. La fórmula siempre la voy a poder aplicar, salvo cuando n sea menos 1. Entonces, ¿qué sería esto? x a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Y esta otra, x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Luego, estos dobles denominadores los invierto, ¿verdad? Este 5 medios es 2 quintos de esta expresión. Y fíjate que x a la 5 medios es la raíz cuadrada de x a la 5. Al igual que x a la 3 medios es la raíz cuadrada de x a la 2. O sea, que estamos diciendo que la antiderivada de raíz de x por x más 1 no es más que 2 quintos por la raíz cuadrada de x a la 5 más 2 tercios la raíz cuadrada de x a la 3 más c. Fíjate que he utilizado una sola constante. Acá, fijémonos acá, en el momento en que yo apliqué las antiderivadas, que ya dejo de colocar el símbolo de antiderivada, dije más c. Entonces es obvio que cada una de ellas genera una constante, pero las agrupo en esta. Bueno, en el próximo video seguiremos practicando.